¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Ups. Se me cayó algo. Ups, espérame. Listo. ¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de Anusforatos GameX y al juego Mutant Genetic Gladiator. Como bien saben, todos los lunes hacemos PvP o a veces hacemos evento. En cierto modo tenía que cambiar una cosa y es que quería... En el próximo evento haremos algo diferente, ya que muchos dicen que estoy haciendo lo mismo. Repetitivo o ver lo mismo en tu canal. Y entonces haré algo muy diferente. Es una sorpresita que tengo por ahí guardada. Pero empecemos con el PvP. Ya saben, en el PvP no puedo cambiar porque solito se cambia. Muy bien, ya vieron novatos, veteranos, expertos, élites y inmortales. Y es que ha habido un gran cambio en el PvP. Los novatos e inmortales han cambiado. A mí nos hicieron caso. No nos hicieron caso, se podría decir en cierto modo, porque... Nos están dando cinco fichitas del Jump Point. O lo que sea, como quieran decirlo. De esas fichitas que se lanzan así y luego nos volvemos adictos y nos quedamos sin oro. Sí, de esos mismos han cambiado eso y nos han puesto una estrella de platino. Como les había dicho en videos anteriores. Y es que seguramente harán lo mismo. En la Liga de Inmortales, a veces en el siguiente pondrán oro. O en la siguiente tal vez pondrán una estrella de oro, más bien dicho. Y luego cambiando así con estrella de platino, estrella de oro, estrella de platino, estrella de oro. Así como le están haciendo en el evento que ya cambiaron al fin la regeneración que casi casi no servía. Y me parece muy interesante. Un cambio muy interesante. Más, un poco más de... La gente se optará por jugar esto. Estas PVPs ya por la estrella de oro, ya no. Sino por estas estrellas de platino que quizás pronto sea más que lleguen más estrellas de platino y todo lo demás. Una cosa, ¿por qué no sacas...? Mucha gente me dice, ¿por qué no sacaste mutantes de...? Empecemos ya la lucha y luego después conversamos de estas cosas. ¿Por qué no es que sacas tus mutantes con orbes y esas cosas rayas? ¿Por qué me tiene que tocar a mí? A ver, ya no, esto, ya no, esto, ya no, esto, ya los voy a guardar, las cosas, esas cosas. Y es que, ¿por qué no sacas mutantes con orbes o con estrella de platino? Muy sencillo, yo no tengo mucho oro, se podría decir, así que no puedo estar comprando estrellas de platino. Estoy más mejor invertiendo en lo que es los espacios o los hábitats de lujo, que me parece mucho mejor estar ahorrando para eso. Y las estrellas de platino, seguramente, las orbes y todo eso ya, cuando ya salgan, cuando ya consiga mi buranca o cuando ya tenga... Una buena, unas buenas cantidades de estrellas de platino y más bien dicho, tres estrellas de platino. Lo haré con mucho gusto, haré que... A ver, vamos viendo cuánto de... Siempre en la primera lucha es cuando dan más. Esperemos que nos dé más gente. Siempre me olvido poner la música de fondo. Y así, continuamos. Y es que, muchos de ustedes también me preguntaron y siempre tengo que estar diciendo... Esto es de Japón. Que a qué nivel o a qué puntaje... Ahora sí. ¿A qué puntaje se puede o ya es posible? Evo 92. Bien que ya siguen poniendo eso. ¿A qué nivel de mutante... ¿A qué nivel de llegada inmortales? Ya saben mucho que ustedes... Ay, un rey. La defensa, la defensa perfecta. Siempre quise una buranca. Por su velocidad y todo eso. En fin. A la liga inmortales se llega con 50 luchas. Dicho, a los inmortales se llega con 50 luchas. Eso ya muy bien lo saben. Pero me preguntaron si... ¿A cuánta... ¿A cuántos puntos necesito para llegar a esta liga? Entonces yo les había dicho que... El puntaje sitúa alrededor de 1.600 puntos. 1.600, 1.700 puntos. Cuando hay mejores premios llega hasta 1.800 puntos para llegar a la... A la... A la... A la... A las inmortales después de 50 luchas, claro. Está. Así que... Para llegar a esas luchas... Tienes que estar con 1.600 o 1.700 puntos. Perderé. Uh... Vale, vale. Estoy a punto de... De palmar, pero no palme. Buenas defensas. Disfrutado con algún orbe. No me fijé en los orbe. De velocidad o algo así. Seguramente esto hubiese sido perdido, pero... Pude ganar. Arregle... Daremos un... Unos puntitos... 17 puntos y daremos nuestro ticket a nuestro amigo Antonimus. Que se lo merece mucho, mucho. Y continuamos. Mmm... 55... Mmm... 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 Vale, está. Entonces lo que... Todo lo que yo digo es... Un aproximado así como yo llego con 1.800 y esas cosas de puntos. ¡Eh! ¡Eh! Un Buranka en plat... Un Bug Mauricio en platino. ¡Uh! 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 Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo perdido. Sí, lo veo perdido. Vale, veamos qué tag es. Jeje. Un Bug Mauricio enfrentándose a otro Bug Mauricio. ¡Qué emocionante! Esto baja como la Santa Madre de Cachucha. En fin. O sea, como digo, cuando ya salga... O pueden dejarme en la cajita de comentarios ahora que lo pienso. Y así nos hacemos un poquito más de interactivo. No tengo Bug Mauricio. Así que... ¿Qué defensa... Debería poner yo para... O qué defensa creen que debería poner? De ahí tengo todos los mutantes. Todos los mutantes. Sí. Entonces, ¿qué defensa creen que debería poner en... Vamos para acá. Vamos otra vez. ¡Uh! ¡Uh! ¡Linda! 81 dice. Ya no da ya. Jeje. Vale, vale. Me gustan los retos. Llevemos pulo acorazados a ver qué pasa. Nunca lo he hecho, pero... Va, ya está. Ah, no, Edmundo tenía... No. Sí. O no. Veamos qué tenía el mundo. ¡Uh! Velocidad ha puesto. Vamos para acá. Si no le logro matar. Se va a regenerar toda la vida. Vale, vale. Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. No mates a mí. Mató a mí, querido y hermoso... De Seixinger. Mi querido y hermoso Seixinger. ¿Ves? Si matabas a... ¿Por qué no puedes matar acá? ¿Por qué acá no? Putas. Sí, sabía que se iba a recuperar la vida. Vamos a ver. Dos mil. Vamos, vamos. Necesito un crítico. Dos mil. Tres mil, tres mil. Tres mil, seis mil. ¿Por qué se está bajando la vida? Ah, la presión ha puesto. ¡No! ¡No! No, quedó con... Rayos. Rayos de centellas. Me cago en todo. En fin. Ese guardián galáctico si atacaba... Si hubiese podido ganar. Estoy muy consciente que hubiese podido ganar. En fin. Cinco puntos menos. Bueno, no es mucho. Hasta ahí dejaremos el video del día de hoy. Espero que lleguen a la Liga Inmortales y que se ganen su hermosa y linda estrella de platino. Como bien saben, solo los PvP no son para hacer videos largos, sino para enseñarles un poco de qué son los premios nuevos que vendrán y novedades de eso. Ya saben, las cinco fichitas del Jampoi y de una estrella de Inmortales y de una estrella de platino. Así que ya saben. Espero que te haya gustado la información. Un besazo, un saludo. Los quiero mucho. Chau, chau. Chau.